Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Qué emoción volver a encontrarnos otro domingo. Yo soy la profe Renata y espero que todos estén súper bien. ¿Qué les parece si antes de comenzar la clase de hoy oramos? Le damos gracias a Dios y le pedimos que nos ayude. Vamos a juntar nuestras manitas y vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por este día. Gracias Señor porque podemos aprender más sobre vos hoy. Te pedimos que nos ayudes y que en todo nos pide tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Se acuerdan de que aprendimos la clase anterior? Sí, aprendimos que nuestro cuerpo es un regalo de Dios. Y para la clase de hoy les traje algo súper especial. ¿Quieres saber qué es? Les traje una caja con muchísimos regalos. ¡Sí! En esta caja están en uno de los muchísimos regalos que Dios nos dio. El primero que aprendimos, como les dije, fue nuestro cuerpo. Y hoy vamos a aprender otro de los regalos. Los sentidos. Dios nos regaló cinco sentidos. Él hizo nuestro cuerpo completo y perfecto y en el cuerpo puso los sentidos. Son cinco sentidos. ¿Pero qué son los sentidos? Los sentidos son los que nos ayudan a conocer más a Dios y a través de ellos podemos conocer todo el mundo que está a nuestro alrededor. ¿Quieren saber cuáles son esos sentidos? El primero es la audición con los oídos, después que está la vista con los ojos, el gusto con la lengua, el olimpato con la nariz y el tacto con las manos. La palabra de Dios, que es la Biblia, dice que estos cinco sentidos son un regalo de Dios. Vamos a leerlo juntos, ¿sí? Está en el libro de Salmos, en el capítulo 139, versículo 13 al 14. Y dice así. Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Soy una creación maravillosa y por eso te doy las gracias. Todo lo que haces es maravilloso, de eso estoy bien seguro. ¡Guau! ¡Qué impresionante, ¿verdad? Dios creó nuestro cuerpo y encima nos regaló los cinco sentidos para poder conocerle y disfrutar del mundo. Dios también nos dio cinco partes del cuerpo que nos ayudan con estos cinco sentidos. Por ejemplo, con la nariz podemos oler unas ricas flores. Con los oídos podemos escuchar el canto de las aves. Con las manos podemos sentir un peluche súper suave. Con la lengua podemos saborear un delicioso helado. Y con los ojos podemos leer un libro. ¡Guau! ¡Qué muchas cosas podemos hacer, ¿verdad? ¡Qué bueno es Dios con nosotros! Y para Él nuestro cuerpo y nuestros sentidos son muy importantes y por eso tenemos que cuidarlos muy bien y usarlos para cosas que a Él le agraden, para honrar su nombre. ¿Qué les pareció, chicos? Espero que les haya gustado, pero por sobre todo que hayan aprendido un poquito más acerca de Dios. Vamos a orar para terminar la clase, ¿sí? Vamos a juntar nuestras manitos otra vez y vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por los sentidos que nos diste. Y gracias, Señor, porque a través de ellos te podemos conocer un poco más a vos. Te damos, Señor, toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¡Chao, chicos! Nos vemos el otro domingo. No se olviden que abajo están las tareas. ¡Chao! Que Dios les bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!